No hay magia, ni misticismo, ni inmortalidad. Nada que desafíe lo racional. No sé qué está pasando a mí. Lo sé, linda. ¿Logan? ¿Logan? La gente debería ser quien dice ser y no mentir, no esconder sus intenciones. ¿Tú qué haces aquí? Perdón, solo buscaba el baño. No es posible, no creo en nada, no puedo. Pero, ¿cómo negar lo que estoy viendo? ¿Alguien que no envejece? Sí, 1953. ¿Que no puede lastimarse? Este afán, tu mano, déjame ver qué pasó. Alguien que cambia de formas inexplicables. Oye, ¿estás bien? Tus ojos. Tu rostro. Chicas mordidas. Caroline, ¿qué te pasó? Cuerpo sin sangre. ¿Dijo qué clase de animal era? Dijo que fue un vampiro. ¿Quieres, Donovan? No, gracias. No voy. No voy. No voy. ¿Vicky? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Ven aquí. Ven aquí. No suenas bien. Acércate. Tengo algo que decirte. Te tengo. Te tengo. Te tengo. No me hubo. No. 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 ¿Qué eres?